Este miércoles afiliados de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, Puerto Vallarta, sostuvieron un diálogo con el presidente electo de esta ciudad, Luis Munguía, quien se comprometió a trabajar con ellos en unidad y así apoyar a los comerciantes y emprendedores para que haya más inversión y empleo. Para empezar este diálogo, Lorena Beltrán, presidenta de Canacope, mencionó que se dieron cita a este día empresarios, productores y gente muy comprometida y expectante del nuevo cambio de gobierno en Puerto Vallarta. Estamos comprometidos, estamos expectantes, sin duda, y darte las gracias, darte las gracias por venir, gracias por tomarte este tiempo, que para la columna vertebral de la economía en Puerto Vallarta, que hay muchos que estamos representando a familias, y eso no me lo van a dejar mentir, le apostamos por el cómo sí contribuir, el ponernos de acuerdo, el sumar sin duda para que esta economía, para que este turismo, para que el tema empresarial, el tema de las MIPIMES en Puerto Vallarta se blinde. Por su parte, Luis Munguía resaltó que esta reunión era la primera que tenía con empresarios tras el proceso electoral, y agradeció la confianza que le han dado y se comprometió a mejorar los servicios públicos. Criticó a las basadas administraciones que solo decían que harían equipo con el sector empresarial, pero no era así. Hacer equipo es una mejora regulatoria y facilitar trámites. Hacer equipo es hacer una ventanilla única donde no te traigan de un lugar a otro las dependencias municipales y que vete para acá por un sello y que luego dale para acá, y que pareciera que te quieren hacer la vida imposible. Indicó que hacer equipo es valorar proyectos para concursar a fondos perdidos. Además, dijo que tiene un gran compromiso con las mujeres de Puerto Vallarta, ya que se propuso en toda la campaña apoyar a más de 10.000 para emprender. Asimismo, Luis Munguía hizo referencia a que está el male con sucio con muchos locales vacíos, debido a que hay una complicación de la movilidad, las calles están sucias y otras problemáticas. Por lo que destacó que pedirá a sus regidores que aprueben para poder solicitar al gobierno federal y estatal el recurso para el proyecto del paso a desnivel en las juntas. Por último, manifestó que serán un gobierno de puertas abiertas ya que hoy más que nunca se requiere la inversión para generar empleo, así como emprendimientos. Por ello, estará creando la Gerencia de Comercios y Servicios, que hoy no existe, pero será la encargada de respaldar a las cámaras empresariales, la capacitación y el impulso al emprendimiento. Con imágenes de Ángel Martínez para CPC Noticias, Brenda Beltrán.